Y seguro que en vez de uno Ha estado toqueteando lo que va siendo El audio por si lo tenían en silencio Ah, ¿a qué? Me voy a poner aquí, ¿vale? Para que veáis, aquí exactamente Lo que es una imagen, ¿vale? Aquí, aquí en mi mano Aquí, me voy a dejar un poquito Para que se, ahí, ahí en mi mano ¿Qué? ¿Os sabéis que le da gusto? 161 Me gustas, en el vídeo vais a ver Que dije 131 Pero, vamos a mirarlo otra vez A ver qué pasa, 161 me gusta Vale, muy bien Capto la idea Vale, parece que os ha gustado, ¿no? Pues venga Dentro vídeo y si supera los 150 Me gusta, ya sabéis Que en el vídeo lo he dicho, así que Verlo completo para que os enteráis De qué va, así que Dentro vídeo Si es que 161, ¡chupa la pinza! ¿Cómo tú eres? Aquí Jonathan, que estoy comentando En un nuevo gameplay de Horror Show Como estáis viendo, ¿vale? Vamos a jugar con Con este mismo, ¿vale? Vamos a mejorarnos primero Y quería comentaros De que habéis superado Con crisis En menos de 24 horas Los 100 me gustas En este tipo de gameplay Ha sido un apoyo bastante Grande, ¿vale? No me lo esperaba De verdad, no me lo esperaba Pero habéis superado Lo he visto por última vez En los 121 me gusta, ¿vale? Y la verdad Me ha impresionado bastante Vuestro gran apoyo Que me habéis dado Y también a toda esa gente Que se va volviendo al canal Y demás Y quiero decir una cosa Que si este juego Bueno, si este juego yo también Si este gameplay Supera los 150 me gusta ¿Vale? Que esto ya es Una barbaridad 150 me gusta Subo otro gameplay En menos de 24 horas Y lo incluyo en el canal Fijaos lo que os digo Y anda que lo he subido De prueba, ¿eh? Porque me lo habéis comentado En los comentarios Oye, juega este juego Juegalo El horror show Juegalo Que es la copia del horror film Y demás Pero una cosa Es la copia del horror film Y otra cosa El pedazo de Apoyo que le habéis metido Es que Ha sido enorme Eso sí Entre lo que tarda el niño En dar los golpes, tío Venga, a ver si encontramos Algunas Huellas A ver quién eres Madre mía Lo que corre el niño Madre mía Ahí Hombre El Indiana Jones Sí, ya les tengo hasta puesto Motes y todo El del sombrero Es Indiana Jones Este Es el Todavía no le tengo Pero es el A ver Tiene cara de vagabundo Como tiene cara de vagabundo Pues ahora mismo No le tengo puesto un nombre Así que bueno Al que parece El tío ¿Vale? Al lado del Que he encerrado Ese se puede decir Del tío Del equipo El Guaperas Vaya Vaya Rompelo Rompelo Vamos 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 Vaya ¿Quién ha gritado por aquí? Hombre ¿Quién ha gritado por allá? Sí Por allí Por allí Por allí Por allí Por ahí arriba Por ahí arriba Todavía no veo Huellas No, no veo Huellas Vamos Para el centro ¿Vale? ¿Que un helicóptero ¿De qué? A ver Indiana Jones ¿Tú a quién coño has llamado? A ver ¿Me lo puedes explicar? ¿Helicóptero ¿De qué? Tú tío Están reparando Pero Arriba Me cago en la leche Tío Más arriba Vale, vale, vale No pillo Míralo 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 Ya está Ya he empezado a acelerar Míralo Míralo Ya está Ya está Ya está Ya está Aquí está La bibliotecaria La gasolina ha sido puesta Eh, las huellas Vale Perfecto Encerrada Ya está El otro Creo que irá arriba ¿No? Izquierda Derecha Míralo Hostia ¿Qué cojones? No, no, no Este es Usain Bolt Este es el primo Escondido De Usain Bolt ¿Tú qué? Dios ¿Qué salto a mi tío? ¿Desde cuándo Usain Bolt Ha hecho una colaboración Con este juego? Estoy ahora mismo A la que salto Por si veo Las huellas rojas Tío Pero no lo veo Arriba Venga Vamos para arriba Por si acaso A ver si va a estar ahí Pues sí Está arriba Estaba en esto Seguro Está arriba Joder ¿Y cómo llega ahí? Hasta aquí tan rápido Míralo Míralo Está ahí Ya está Mira cómo acelera Mira cómo acelera Madre mía Qué salto ha pegado Chaval Qué salto ha pegado Joder Macho Vale Me ha gustado La partida Pero joder Chaval Qué salto ha pegado Venga Vamos a ir con el nuevo personaje Que he desbloqueado Vale Que es Mitchell Es un personaje De reparaciones Pero quiero dejar Esto Haciéndose Ahí estamos Venga Vamos a jugar con Mitchell Mitchell El explorador Indiana Jones Alias El reparador Ala Venga Tres tíos Con reparador Con el Usain Bolt Stitch Y se llama Encima Stitch Venga Hay que ser rápidos Furiosos Pero con cabeza Vale Mira Esto de qué es Del coche Batería Perfecto Esto está cerrado Perfecto Me cago En tu prima También es perfecto Aquí está la salida Aparte del barco Y hay que estar Atento a eso Porque te da Una bonificación De si lo haces Ah bueno Aquí caerá El helicóptero Claramente ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Joder Ya he encerrado Tío En serio Hola Otro también Pero bueno Bueno El niño De la motosierra Venga Que sí Que hasta luego No Si viene Si viene Detrás Si yo lo sé Pero al menos Por hacer algo Módulo Módulo Del De la radio Tío Joder Ya lo han pillado Si es que ya lo han pillado Si es que a ese No se le puede pedir Mucho Venga Hasta luego Ya lo están pillando Pues Todos los puntos Son bienvenidos Macho Se da como Una Bonificación Yo tan Tranquilito Que estaba ahí Reparando Poniendo la La batería Que se me había quedado Sin batería El coche Que de verdad Madre mía Que motosierra Me ha metido Dime que me curo Conseguirlo Consigo Venga Hasta luego Hasta luego Te digo Mira Se podría poner Hasta la gasolina Y todo Nada chavales Que no Que no Que esto Anda Que no Es Difícil Ni nada Mira Aquí están Los cuerpos De los colegas Pues nada Chavales Puntitos Y ya está Nada Hasta ahí Me ha cortado Toda la columna Vertebral Pero entero Vamos ¿Habéis visto Como me ha tirado Para arriba? Vamos Me ha hincao El culo Hasta arriba Joder No es difícil El tío Este No Me cago en To Y seguro Que lo tendrá Una Seguro Que el pedazo Salto Ese lo tendrá En el nivel 6 Seguro Chaval Ya De primeras Ya gritas Que poco aguante Tienes Joder Ya están Pillando Si ya de primeras Ya están Pillando Estoy buscando Aquí Un Maldita Caja De electricidad Y no Lo encuentro I no Que lo tendrá 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 Su De bunun venga afuera pero que deja de gritar por dios alma cántara si venga acá está luego macho si yo ya aquí ya he estado tío pero es que no encuentro ahora una de estas de electricidad tío no la encuentro ahora esto ya está me cago en la leche y ahora que encuentro uno encima está reparado que no tío que no encuentro ninguno ahora aquí tenemos unos reflejos con este chaval electricidad activada no me grites ya está fuera yo me voy para arriba pero para arriba para arriba es que la única salida que está es por aquí vale perfecto pero queremos salir por la puerta o épicamente por el coche o por el bote no 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 por la salida por la salida que ya la han pillado y no que ahora viene por mi que no que no que no que no hasta luego venga hasta luego muy buena que os paséis un buen día hasta luego si si muy bonito muy bonito 24 de oro chaval vamos a ir una con Irons con el primo de Usain Bolt el perdido y ya está bien la llave chaval hasta luego chaval a ver vienes no vienes y le abro la puerta es que hay que ser hay que ser educados a la gente chavales que dices está todo está todo está todo está todo tú que nos piramos ya de una si 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 lo hacemos que se nos pire si no se ha pirado ya no vale vamos pírate por dios pírate hostia he visto creo que he visto unos pies arriba el corazón ha aumentado si el corazón es de oro literalmente por si alguien se lo piensa dios que tenso estoy ahora dios ese corazón no para todo eso que está ahí arriba no quiero saberlo ni el porqué ahora sí ahora sí quiero saber porqué a ver qué pasa se ha bugueado a la primer bug chavales horroroso no no ya no es bug ya no es bug ya no es bug ya no es bug me piro uff si que bueno joder chaval uy chaval chaval lo que te juegas pues bueno chavales hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado que os haya encantado si es así ya sabéis suscríbete si eres nuevo en el canal activa la campanita deja muy gustar normalmente ya sabéis que si supera este gameplay 150 me gusta nos vemos en el siguiente episodio en menos de 24 horas así que hasta la próxima y chao chao y tiene que ser antes de las 5 y cuarto hmm depende de vosotros chao chao